Yo quiero que miren esto. Tyler, por allá ese perrito bonito. Ese perrito bonito, ¿qué le pasa? Siéntate. Vamos a ponerlo bien lindo. ¿Qué tú quieres? ¿Qué te quieres? ¿Qué? Ese perrito está necesitando amor. Ese perrito está necesitando amor. Esto está bonito. Esto está bonito. Vete para allá. Vete para tu guarda. Vete para tu esquina. Pero si yo te estoy botando. Vete. Vete para allá. Está bonito mi nene. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya